Muy buena gente, soy Warche, estamos aquí en un nuevo video en una Master Duel con Arturo, nuestro contra Vacasura, vamos al lío en este matchup, a ver que tal estamos señores, así que let's go, let's go, vamos al lío, a ver que hacemos, contra Vacasura creo que el Shell puede funcionar bastante bien, pero el Undoing también, pero bueno, iremos por el Shell y ya está, vamos a subirnos el 1 y el 2 solo creo, el 3 no nos lo subiremos al principio no lo necesito, creo que con el 1 y el 2 puedo tener mucho más potencial de presión al Vacasura, que es lo que nos interesa al principio, así que vamos a ello, a ver que hace es posible que vaya directamente a hacerse algún campamento de la jungla, a ver que ha comprado, vale, aquí está, vale, ha comprado el Golden Blade del tirón va directamente al Blue, no se lo puedo robar así que vamos a pushearlo más rápido posible al menos y ya está vamos a pegarle un poquito a esto, al Red, vamos a hacer los pequeñajos del Red al menos tarda mucho como en hacer el buffo, ¿no? ok, le acabo de partir la cara y encima perdió el farmeo, aunque, bueno, estamos más o menos igualados aquí lo reventa bastante bien ahí estamos metiendo buena presión porque lo que no podemos hacer es dejarle estar tranquilo se ha comprado muchas pociones sin Multipotis así que va a aguantar bien la verdad es que va a aguantar bien ok estoy intentando controlarle bastante a básicos y tal y a ver si podemos uff, he comido mucho daño de los arqueros, eh por la tontería él también ha comido bastante daño por eso pero yo he comido muchísimo daño de arqueros tengo mi ulti que la puedo usar para escapar de la suya, ¿vale? en caso de que me vean apuros puedo tirar la ulti y ya está y nos escapamos sin problema y parece que se va a pirar ah, está baiteando ok bueno, decente, estamos aguantando aquí estamos presionándole mucho, tirándole mucho mínimo a la torre damos un hit más siempre hay que ir pegando y metiendo presión si el tío va a caer, yo me iré a hacer el red ha baqueado no sé si me da tiempo, ¿eh? por eso como que tarda un poquillo, ¿no? hostia, se lo come mierda uff, que mierda, loco no me ha dado tiempo tengo muy poco daño aún ah, que asco, tío acabo de perder el red directamente ha llegado demasiado rápido el vaca ok creo que lo acabo de rectear pero se va a morir, ¿o qué? joder, ¿qué pasa? o sea, ¿cuánto lleva tanqueando este tío? creo que estaban tanqueando los minions suyos o algo porque no entiendo nada o sea, el tío ha estado bajo torre todo el rato, tío o sea, ha entrado en torre le metió el stun ha saltado me comió golpe de lo mío no sé, tío, ¿qué más tenía que hacer aquí? para aguantar eso, por Dios no se ha hecho el red, por suerte así que estamos bien dentro de lo que cabe pero, joder cago en todo mira, ahora va por él vamos rápidos vale, nada, has venido aquí ya ok uff, uff me ca... oh, se ha muerto oh, se ha muerto por el blue qué putada y qué bueno qué putada para él y qué bueno para mí Dios mío se acaba de morir por el blue vale, bien, 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 bien esta kill chavales, nos viene de maravilla vale, perfecto vamos a comprar a Tabi y ahora nos compraremos un void shield, creo yo podría comprarme un breath play también para el cooldown estoy entre breath play estoy dudando no sé cuál hacerme, la verdad creo que el breath play será mejor para el cooldown ni spamear más skills lo bueno es que ya mismo tendré la ulti otra vez que es importante a ver aún no quito mucho con esto, por eso ok, buffo para nosotros y seguimos, seguimos que hemos perdido un minion no, ninguno, perfecto bueno, tengo un muy buen daño ahora mismo tengo que potenciarme la ulti también y vamos a ir a por el breath play para el cooldown este matchup la verdad es que no está especialmente bien para nosotros lo que pasa es que su ulti la podemos esquivar todo el rato con la nuestra si queremos cosa que está bien lo que pasa es que no lo he usado he usado mi ulti ofensiva pero podemos esquivar su ulti con la nuestra sin problema ya se está comprando un no sé la verdad es que no lo sé ok no muere pero casi ahí si muere se ha flipado y lo hemos reventado tenemos el red no es una buena pelea la que tiene que coger contra nosotros a pesar de que me ha reventado a pesar de que me ha reventado porque va a casura y revienta no es la mejor pelea tengo que seguir corriendo cuando tenga la ulti activa ¿vale? tenemos que marearlo con el 3 e ir corriendo con la ulti creo yo cuando tiene la ulti tenemos que correr porque si no nos revienta hace muchísimo daño y hay que ir con cuidado con eso no podemos aguantar suficiente su daño así que simplemente la próxima vez voy a jugar un poco más tranquilos ok un poco de hit aquí ahí lo poco que se ha curado es lo que le hemos bajado de vida así que no le sirve de mucho y está muerto kill para nosotros se ha confiado y su render señores por su parte después de la primera kill casi un divio por su parte que parecía que nos iba a dominar por completo la partida llega Arturito empieza desde las suyas y su render minuto 7 de partida no hay opción madre mía ay dios la casura y se ha flipado mucho creía que podía enfrentarme y ya cuando tengo tanto nivel empiezas a reventar muchísimo porque al principio es cierto que con las skills no quita mucho pero cuando empiezas a meter muchas skills de mucho daño el tío lo tiene lo pasa bastante mal porque encima le metemos skills una que mete cripple otra que le mete un montón de daño la que mete knock up la que mete low y empezamos a lashear le tiro la ulti que revienta y simplemente le hemos dejado sin ninguna opción así que victoria para nosotros el lobby lo tengo petado creo no me sale nada victoria para nosotros con Arturito vaya partida vaya partida o sea de 1-0 en el minuto 2 de partida o 3 de partida a 4-1 en 7 minutos o sea bestial directamente bestial poco más chicos no uséis a Arturo ya veis que no funciona muy bien así que yo no lo jugaría y poco más esto a todos espero que os haya gustado y nos vemos a la próxima Master Duel hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!